Ok, video número 485 del curso de Java. En el video anterior aprendimos a incluir en un reporte una consulta que trae datos desde una tabla, desde una base de datos y pudimos previsualizar el conjunto de columnas que retorna una consulta. Este conjunto de campos aparece siempre que damos clic en el botón Read Fields dependiendo de la consulta que esté aquí escrita. ¿A esto no se le puede aumentar el tamaño de texto? No, pero sí podemos ampliar el tamaño del editor. Seguramente desde alguna configuración de la herramienta es posible ampliar el tamaño de la fuente. Ok, vamos a ver, vamos a ver si eso es posible. Preferences, aquí en General, en alguna parte Editors. This is I, so recently opened files. No, necesitamos el Text Editor. Ok, voy a buscar aquí, ¿cómo se llama esta área? El Curie Dialog. Desde Preferencias buscamos Curie. Secure Curie Editor. Ok, por aquí se podría cambiar el tamaño. Aumentemos esto a 20, bueno, dejémoslo en 17 para que no quede tan grande. Aplicar, nada. Otra vez, Window Preferences. Expression Editor. Sé que el editor no se ve. Fonts. Java Editor. De alguna manera se puede hacer ese cambio. Luego lo averiguaré. Ahí lo intentamos en una primera prueba. Entonces, bueno, aquí podemos cambiar el Zoom de la vista diseño. Voy a aumentarla, digamos, a 125. Ok, nosotros podemos diseñar el conjunto de columnas para el encabezado. Podríamos decirlo de esa manera. Sí, el encabezado es un conjunto de columnas. Y en las columnas tendremos, a ver. Nos vamos aquí a Basic Elements. Previo a ello, dibujamos un rectángulo. Puede ser aquí. Ok, le reducimos el tamaño. Así está bien. Esto lo podemos desplazar. Y ahí dentro del rectángulo, colocar un texto. Y ese texto lo tomamos desde Static Text. Entonces, indiquemos aquí, documento, como contenido. A ver. No se puede escribir directamente. Esto lo podemos minimizar. Será esto. A ver. Donde se especifica en Static Text. Entonces, seleccionamos la etiqueta vacía, Static Text. Y aquí colocamos documento. Y el color de la fuente, ahora mismo, es blanco. Entonces, podríamos dejarlo. A ver. Back Color. Ya sé qué ocurre. El rectángulo parece estar debajo. Encima. Entonces, le vamos a decir Order. Le decimos que se vaya atrás. Y la etiqueta. Que quede enfrente. Order. No aparece. Send to Front. Algo parecido. Nosotros sabemos que esta etiqueta tiene un texto. Porque aquí en Static Text. A ver. Ya está documento. Pero. No se está visualizando. Deshabilitemos Transparent. Coloquemos cualquier color. Y si aquí dejamos blanco. Puede ser ese. Pero no aparece. Back Color. Coloquemos cualquiera. Ahora sí. Y si aquí dejamos blanco. Y si aquí dejamos blanco. Se alcanza a visualizar ese texto. Al parecer no. A ver. Coloquemos otro color. Back Color. Digamos un gris. Ese color puede ser. Se nota el texto. No. Que puede estar ocurriendo. Si quitamos el. Rectángulo. Pasa lo mismo. No se muestra. El texto. Control Z. Ahí. La bandería SAS. El contenido está en Text. Y la apariencia es. Está habilitado Transparent. Cambiemos el. For Color. Que básicamente vendría a ser. El color del texto. Nada que aparece. Static Text. Aumentemos el tamaño. Nada. Nada que aparece. Porque no se visualiza. Voy a colocar esto aquí. Tampoco se muestra. Que pasará. En Appearance. Ya. Si dejamos Transparent. Habilitado. Queda así. Blanco. Y si acá le dijéramos. Que el Transparent es. Blanco. Tampoco. Hmm. Que pasará. Haré lo siguiente. Voy a quitar ese. Ese. Static Text. Y le voy a hacer una copia a este. A ver. Que ocurre. Control C. Control V. Y aquí. Le colocamos. Un documento. En Appearance. Le colocaremos. Que. El color. El color del texto. Sea negro. Y ahora. El tamaño. Que el tamaño. A ver. 17. Como queda. Se desapareció el texto. Está debajo. Mientras que acá. Queda encima. Debole clic derecho. Order. A ver. A este rectángulo. Align Container. Order. Bring forward. Order. Vemos esto atrás. Seguramente. Eso es lo que no deja visualizar. Porque ahí. Tiene el texto. Como tal. Bueno. Voy a quitar un momento. El rectángulo. Ya. Ya sé qué hacer. Para deshacernos. De ese problema. Entonces. Vamos a colocar aquí. Ahí. Por ejemplo. Voy a reducir el tamaño del texto. Para que quede. Digamos. En 17. Lo podemos entrar. Se desapareció. Y quede ahí. Listo. Documento. Ok. Y debajo. Mostramos. El. Documento. Ese. Ese campo. Donde está. Está en Fields. Aquí está Documento. Entonces. Lo arrastramos. Y lo soltamos ahí. Ok. Que quede dentro. Alineado. Con Documento. Automáticamente. Crea. Un Label. Es que ahí no se alcanza a ver. Cómo lo podríamos seleccionar documento. Es este. Tan. Por aquí me apareció. Este. Aquí está. Ahí. Tan. Lo podemos. Centrar. Colocarle esta de. En mayúscula. Ok. Y otra propiedad. Sería esta. No sé por qué no se puede. Ahora sí. Bien. Entonces. Guardamos esto. Y generamos una vista previa. Ahora sí. Aparecen todos. Todos los documentos. Los podemos alinear. A la izquierda. A la derecha. En cualquier posición. Ok. Y básicamente haremos lo mismo. Para el resto. De columnas. Ok. Entonces. Este. Esta fecha. La podemos correr un poco. A la izquierda. 1. 1. 2. 2. 1. Guardamos los cambios. Ok. Y. A ver. Copiamos este archivo. Lo colocamos en el repositorio. Y. Y. Desde aquí. Desde. GitHub. Desktop. Indicamos ahora. Mostrar. Una columna. Con su respectivo. Dato. Control Enter. Control T. Si. Nos hemos demorado. Demorado un poco. Nos tardamos un poco. En crear esa interfaz. Pero bueno. Ahí ya tenemos la idea. La idea inicial.